En las últimas horas, Dipango ha dado captura a un miembro activo de la organización criminal conocida como 18. A esta persona se le vincula en lo que es el sicariato, extorsión y otro tipo de delitos. La policía le ha dado su captura, le ha hecho el decomiso correspondiente y ahora lo está presentando ante las autoridades correspondientes, según nos explica el vocero de esa institución. En atención a las víctimas de extorsión, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado enmarcados en el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y los Delitos Conexos continúa desarrollando fuertes operativos en toda la capital con un componente bastante incisivo en las labores de inteligencia e investigación. Esto ha permitido que hace unos instantes en la colonia La Vega, equipos especiales de la Dipango en coordinación con la División de Seguridad del Transporte Urbano hayan logrado ubicar y capturar a una pareja de miembros de la Pandilla 18 quienes venían de desarrollar una ronda de cobro de extorsión en la capital. Estos individuos han sido identificados como Richard Isaac Torres Rodríguez a quien es conocido en el mundo criminal con el alias del Mono y Susan Lipney Ucle Flores, quien es conocida al interior de la pandilla con el alias de La Flaca. Al momento de ser capturado se les ha decomisado una motocicleta la cual utilizaban para realizar las rondas de cobro de extorsión tanto en los mercados de Comayagüela como en el Boulevard Morazán de la capital. Asimismo se les ha decomisado dinero en efectivo proveniente de este ilícito y un aparato telefónico, el cual va a ser objeto de minuciosas investigaciones ya que se presume este teléfono utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas. Es importante mencionar, estos individuos mantenían amenazados e intimidados a propietarios de comercios, pequeños emprendedores, transportistas a quienes les exigían en algunas ocasiones sumas de dinero que superaban los 50.000 lempiras en efectivo. En nombre de la pandilla 18, de lo contrario, ellos argumentaban que les quitarían la vida. A estos individuos se les venía siguiendo la pista desde hace varias semanas y gracias a los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia en las últimas horas han logrado ser capturados. Es importante mencionar, se continúa potenciando la operatividad en diferentes puntos y terminales de la capital con presencia permanente de la División de Seguridad del Transporte Urbano. Asimismo, se están desarrollando labores de inteligencia e investigación en puntos que han venido presentando un alza en la incidencia delictiva. Le pedimos a la población hondureña que nos vea a través de estos medios de comunicación sigan ejerciendo sus denuncias a través de la línea 143-911. De esta forma estarán colaborando a las acciones que se mantendrán durante este cierre de año 2023. Hablamos del segundo semestre de este presente año. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.